... Nos encontramos en la Ruta 8 y la calle Huilde, cerca también de la calle Juan José Castelli. En este caso estamos en Malvinas Argentinas, enfrente está José Cepaz, pero estamos viendo cómo gente no puede cruzar, que tiene dificultades, porque el semáforo está sin funcionar desde hace muchísimos meses. En este sentido vemos cómo tienen que, de alguna manera, adentrarse directamente en la ruta. Y estamos viendo cómo los autos tratan de, de alguna manera, esquivar a la gente que viene. Bueno, estamos viendo cómo le va, señora Buendía. ¿Difícil cruzar con este semáforo que no anda? Sí, no anda nunca, desde que hicieron la ruta nunca anduvo. Bueno, justamente, digo que los conductores tienen que verlo a usted y frenar. Sí, no, pero acá y así, hasta que no haya una muerte, seguro que no van a hacer nada, como siempre. ¿Han ocurrido accidentes? No, está verdad que no escuché nunca nada, pero... Pero se hace cada vez más difícil cruzar. Sí, eso es en peligro, más con los chicos, que se cruzan para el otro lado. Vimos que viene con una garrafa también, algo pesado, y tenía que cruzar y no veía el momento. No, también eso, de verdad. Sí, tiene que hacer algo urgente, pero si no viene una cámara, nunca pasa nada. Bueno, muchas gracias, señora. Gracias. Bueno, allí estamos viendo cómo, de esta manera, la gente se queja. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Estamos hablando acerca de lo difícil que es cruzar por acá. ¿Cómo lo ves? No. Bueno, ahí vemos un vecino que va apurado, pero en este sentido también un poco refleja el típico problema que se ha conformado aquí, en esta intersección de la Ruta 8. Estamos parados del lado de Malvinas Argentinas, y muchas son las personas que están buscando el momento oportuno para poder cruzar. Tengamos en cuenta que aquí no hay un semáforo funcionando, que está puesto, que tiene todos sus componentes, pero desde hace varios meses, aquí en la zona, es un gran problema. Tengamos en cuenta que todavía las clases no han comenzado y que apenas comiencen va a ser otro gran problema. Por ahora vemos cómo los vecinos, residentes del lugar, o aquellos que vienen a comprar gas, intentan cruzar de un lado hacia otro. Los mismos automovilistas que vienen por Castelli no saben en qué momento ingresar a la ruta. Tengamos en cuenta que todas las instalaciones, el semáforo, el temporizador, están presentes, pero están sin funcionar. Recordemos, ruta 8, esquina Castelli, Casi Huilde, semáforo que no funciona, peligro para los vecinos. Gracias. 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 Gracias.